¿Por qué es importante explicarle a los niños cómo funciona su cerebro? Pues porque los niños, cuando son pequeños, no diferencian entre el ser y el hacer. Ellos creen que cuando se portan mal es porque son malos. Y es muy importante que les quitemos esa culpa y esa carga y les podamos enseñar a diferenciar que una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es. Cuando un niño trata mal a su hermano, le habla mal, no significa que sea malo. Significa que ha tomado una decisión equivocada y que está actuando de una manera que no es correcta. Y le podemos enseñar herramientas para que no lo haga. Por eso hoy quiero explicarte cómo funciona el cerebro en los niños y sobre todo de manera que tú se lo puedas explicar a tus hijos para que entiendan este funcionamiento cerebral. Pero te aviso de una cosa que te explico al final del vídeo. Quédate hasta el final porque esto es importante que lo sepas si decides explicarle a tus hijos cómo funciona el cerebro. Hoy día, gracias a la neurociencia, sabemos que de todos los órganos con los que nacemos hay uno que no está del todo desarrollado en cuanto a funciones se refiere. Es decir, cuando nosotros nacemos, nacemos con un cerebro ya formado, sin embargo, las funciones que tiene que desarrollar este cerebro no están del todo desarrolladas y se van desarrollando con la edad y siempre y cuando haya oportunidades para que así se produzca ese desarrollo. Es importante explicarle entonces a los niños que gracias al modelo en la palma de la mano que nos trae Daniel Siegel, podemos identificar tres partes muy claras en el cerebro y que nos dan explicación de muchos de los comportamientos y muchas de las decisiones que tomamos en el día a día. ¿Qué quiero decirte con esto? Vamos a explicarle a los niños cómo funciona el cerebro de una manera muy sencilla y vamos a usar para ello nuestra palma de la mano. Nosotros le decimos a los niños que tenemos tres cerebros en uno y que con el puño así cerrado estamos representando un cerebro que es este que está aquí dentro de nuestra cabeza. Entonces les vamos a decir que cierren el puño y que piensen que cuando ellos nacieron, cuando yo también nací, nací con una parte del cerebro desarrollada que era el cerebro primitivo, es la primera parte del cerebro que se forma y es el cerebro del cocodrilo. ¿Qué hace el cerebro del cocodrilo? El cerebro del cocodrilo nos hace que podamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque solamente tiene o regula las funciones más vitales como es la temperatura corporal, el hambre, la sed y es importante que tengamos este cerebro cuando nacemos. ¿Qué hace además este cerebro? Nos prepara para tres cosas. O bien nos deja paralizados y no sabemos cómo actuar, o bien nos hace que salgamos huyendo y corramos y nos alejemos de mamá o papá, o quizá lo que nos hace es que nos prepara para el ataque y para la lucha. Y a veces damos un manotón, tiramos cosas al suelo, pegamos, mordemos... Ese tipo de cosas las hace este cerebro que está aquí y que es el cerebro reptiliano propio del cocodrilo. Pero luego en esta mano, con esta mano representada, tenemos así la palma levantada, el pulgar hacia adentro y aquí representamos el cerebro límbico, el cerebro más emocional. Y lo representamos con un monito. ¿Por qué? Porque los monitos sabemos que son inquietos, que son movidos, que no paran. Y esto es lo que les pasa muchas veces a nuestros niños cuando están con este cerebro activo. Que lloran, ríen, se enfadan y a veces mamá les pone el colacao, se lo remueve... ¡Oh! Ya está mascada la tragedia. Mamá, que me has removido el colacao y yo lo quería sin remover. O quizá a veces nos han dado una galleta y la galleta se parte. Tragedia. ¿Qué hacemos? Le explicamos a los niños que a veces estamos funcionando con el cerebro del monito y por eso estamos más intanquilos, más movidos, nos reímos, lloramos, nos enfadamos... Y hay otras veces que nuestro cerebro está totalmente integrado y estamos tranquilos y relajados. Y entonces decimos que tenemos el cerebro de la tortuguita con su caparazón. Está tranquilo. Esos momentos en los que podemos hablar con papá y mamá, nos cuentan un cuento y lo entendemos y preguntamos... Mamá, ¿y qué pasó luego? ¿Y qué pasó después? O cuando le decimos a mamá, mamá, ¿y tú cuando eras pequeña también te enfadabas? Sí, mamá también se enfadaba. Pues estamos actuando con nuestro cerebro de la tortuguita. ¿Sabéis qué funciones tiene el cerebro de la tortuga? Es el último cerebro que se forma, las últimas funciones que se desarrollan y se desarrollan con la edad. Son la función de planificar, esperar, pensar en el futuro, buscar soluciones. Y claro, este cerebro, para que funcione, tiene que estar totalmente integrado. Tenemos que estar con nuestro cerebro bien cubierto, bien tapado, tranquilos, con nuestras necesidades cubiertas. Y ¿qué nos ocurre muchas veces? Que esas necesidades no están cubiertas. Y esta tapa se va levantando. Y cuando se levanta, ¿qué aparece? Pues el cerebro del monito y cuando se levanta mucho, el del cocodrilo. Y ya sabemos que cuando estamos con el cerebro del cocodrilo, no podemos pensar, no podemos razonar, no podemos enfocarnos en soluciones. Y lo único que nos viene a la cabeza es el enfado, la rabia, la ira. O sea, pegar, patalear, chillar, hacer una rabieta. Todo esto es gracias a este cerebro del cocodrilo. Pero ojo, este cerebro es muy importante porque a veces necesitamos actuar de manera instantánea, de manera impulsiva, porque si no, no nos podríamos proteger de muchas cosas que nos pueden ocurrir. Por ejemplo, imagínate que vas andando por la calle, te despistas y te bajas de la acera. Ahora, enseguida tu cerebro del cocodrilo te va a decir, salta a la acera que viene un coche. Y es importante que no pase por este cerebro racional, sino que sea más instintivo y primitivo, porque te va a poner en guardia. Pero yo os contaba al principio de este vídeo, que saber cómo funciona el cerebro es importante para los niños. Pero ojo, una recomendación para los padres. Entonces, una vez que les contéis a vuestro hijo que a veces este cerebro, esta tapa, se levanta y están como los monitos o como los cocodrilos, ellos van a usar el símil del cerebro, la palma de la mano, para explicaros cómo estáis vosotros. Porque sí, papás y mamás, nosotros también nos destapamos mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Y cuando nos destapamos porque el niño no se viste, no quiere ir al colegio, no se ponen las zapatillas, no se ponen abrigo, no se deja abrochar en la sillita del coche, uff, viene el cerebro del cocodrilo de papá y mamá. Así que es muy importante que nos cuidemos, es importante que estemos bien y es importante que hagamos cosas para que esta tapa baje. Pero eso ya os lo explico en otro vídeo. Muchas gracias.